El mundo se da distinto, una noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. El mundo se da distinto, una noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. El mundo se da distinto, una noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. La noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. La noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. La noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. La noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. Hasta la noche de cristal que se sienta, no lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. No lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. No lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. No lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. No lo soñé bien, se le rezo y pinto a mi suerte. ¡Gracias! 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 ¡Te amo, Altasar! Te amo! ¡Te amo! ¡Vamos! Gracias.